Ciudad Aeropuerto en Pérez Celedón es un proyecto que pretende generar 7.000 empleos, la construcción de una pista más amplia, bodegas, edificio institucional, un hotel, un centro comercial y un centro educativo. Así lo anunciaron hace años atrás. Todo esto es parte del proyecto que se menciona desde el 2016 y que en este 2023 muchos se preguntan ¿Qué pasó? Un dato importante es que durante la gira que hizo la presidencia de la República por la zona sur del país en febrero anterior, el presidente Rodrigo Chávez, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, y la ministra de Cultura y Juventud, Nayuri Beguadamus, anunciaron la reactivación de los estudios arqueológicos que permitan determinar la construcción del nuevo aeropuerto internacional en la región Brunca, que estaría ubicado en el Cantón de Osa. Ante todo esto, ¿qué ocurre con el ansiado aeropuerto para Pérez Celedón? La iniciativa la lidera la Agencia para el Desarrollo del Cantón y su coordinador Roberto Celedón aclaró algunos puntos importantes en torno a los cuestionamientos que han recibido. Sabemos la situación económica que vive el país, sabemos la situación económica que tiene la Dirección General de Aviación Civil y el país no tiene recursos para invertir en un aeropuerto. Lo que ellos dijeron fue que iban a comenzar los estudios para ver si se podía hacer allá. También hay otro tema incomplicado que tienen que salvar el tema ambiental, el tema arqueológico, pero más que una decisión política, tiene que ser una decisión técnica y yo creo que ahí es donde hay que sentarse a analizar y casualmente, o sea, cuando pasa este comunicado, es interesante ver la posición de nuestro alcalde diciendo que no va. O sea, tampoco a él le interesa que sea en Pérez Celedón, me parece, porque ellos también desecharon la oportunidad de tener un aeropuerto municipal. Cuando ya una ESPEM por acuerdo municipal estaba para ratificarse y no lo quisieron hacer, no quisieron inscribir la ESPEM. Celedón precisa que todo inició con un aeropuerto municipal, lo cual ya no se da. Y en el caso de Osa apenas se habla de estudios, no de la inversión. La iniciativa inició con un aeropuerto municipal, entonces hay que cambiar la figura y hacer un aeropuerto que efectivamente, digamos, en este momento no hay una iniciativa privada presentada a aviación civil, pero tampoco está, hay un, en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que está es un aeropuerto para la zona sur, no dicen exactamente dónde, y lo que anunció el ministro fue que iban a hacer los estudios para ver si se podía seguir la iniciativa que ya estaba presentada hace muchísimos años en el Cantón de Osa. Pero eso tampoco nos limita a nosotros, Carmen, para nada. En seguir tratando de que el aeropuerto se haga acá con inversión privada. ¿Pero para cuándo, don Roberto? Es la pregunta. Es que, vamos a ver, Carmen, el actor no es la agencia. La agencia lo que hace es tratar de que las cosas se den. Entonces el actor aquí tendría que ser aviación civil, tendría que ser un operador del aeropuerto, que hay mucha gente que está interesada, y hay una gente ahí que está interesada también en invertir ahorita. Entonces posiblemente podamos hacer el match con el gobierno, porque el Cantón necesita, o sea, necesita generar puestos de trabajo, necesita crear desarrollo, y creo que llevamos toda esta década que usted habla en que no generamos empleo. Y cada vez vamos más mal en temas de generación de ingresos. Ahí se han creado empleos, pero de muy bajo, empleos de muy bajo ingreso, que tampoco eso ayuda al Cantón. ¿Está estancado el proyecto de Ciudad Aeropuerto? No está estancado, Carmen, o sea, nosotros venimos de pandemia, y más bien el crecimiento en el tema aeronáutico ha sido muy, muy rápido Costa Rica. Costa Rica sigue siendo muy atractivo. Pero me refiero al proyecto de ustedes. Correcto, y eso es lo que le quiero decir, o sea, el acceso para la zona sur es una debilidad. O sea, tenemos déficit en temas de puertos, o sea, sacar un producto de la región bronca es todo un dilema. O sea, llegar a Moín, llegar a Santa María, llegar a Liberia. Entonces, nosotros seguimos trabajando en eso, porque esa es la apuesta. Y no es algo a corto plazo tampoco, porque lo que usted dice, Roberto, hay que esperar a que salga lo de Osa. Si se descarta o se continúa para que siga en Pérez. No, 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 no son exclusivos, o sea, porque aquí yo creo que lo que manda es el recurso. O sea, el que tenga el dinero para hacerlo y que quiera invertir, yo creo que tiene la prioridad. Y el Estado no va a negarse a hacer una inversión, perdón, a provocar que se haga una inversión de esa magnitud. Eso sí, reconoce que si el proyecto se hace en Osa como agencia, lo apoyan. Pero que también como agencia siguen buscando opciones de desarrollo para el cantón. Por ejemplo, destaca la instalación de un call center aquí y no en otras partes del país. Asimismo, buscan que se mejore el dominio del idioma inglés y formación de profesionales. Por lo que consideran que el trabajo no se termina, que se sigue también con iniciativas importantes. Nosotros seguimos trabajando con los inversionistas en hacer el cantón atractivo a la inversión. De nuestro trabajo, o sea, seguir trabajando. Pero también, Carmen, esto también pasa por el tema educativo. Necesitamos formar jóvenes en lo que el cantón es bueno, en el tema agro, en el tema de servicios, fortalecer el inglés. Entonces, es una lucha de todos los días. O sea, nosotros no desmayamos. Este proyecto no es de la agencia, no es de los miembros de la Junta Directiva. Es un tema cantón. Y nos ayudan bastante, porque la gente espera ya resultados. Sí, pero Carmen, es que a veces no se empoderan del tema. Digamos, vamos a ver, la agencia, vamos a ver, ¿para qué quiere unas bodegas? O sea, necesitamos empresarios que quieran desarrollar bodegas para poder traer inversión. Y también necesitamos que la gente que ya está en el cantón, que está instalada, o gente que quiera venir, quiera apropiarse de eso. Porque la agencia simplemente es un catalizador. Entonces, que si viene un inversionista, como cuando vino Helm, que fue una experiencia de la primera, trabajamos con Cinde, se vendió Costa Rica, se vendió Pérez de Ledón, y tuvimos que pelear contra Liberia, contra Limón, contra Grecia, que empezaba en aquel momento, y contra el mismo San José. Y logramos que una empresa que tiene oficinas en Londres, en Asia, en India, en Pakistán, y que tiene las oficinas en San Diego, en California, se instalara en Pérez. El proyecto de Ciudad de Aeropuerto lo siguen trabajando en la Agencia para el Desarrollo. Sin embargo, aún no se define si se hará todo aquello que se anunció hace algunos años.